¡Vamos Diego! Emilio, alineado con el centro, acuérdate amigo. Adelante, adelante, más, más, más. ¡Vamos a ver! Bien ataque, bien ataque, bien Diego. ¿Estás filmando? No, filmando. ¿De discusión? Sí, pero dos o tres jugadores. La verdad es que me emocioné. Después. Voy a ver a alguien filmando. Sí, de alguien. ¡Corre Tabata! Y verlos, todos juntos. Sí, claro. Y voy a ir. Ahí estás bien. Un poquito adelante. Un poquito adelante. Ahí estás. Acuérdate que tienes que estar en la línea del centro. ¡Vamos! 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 A ver. ¿Quién se queda con el balón? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!